y bien la audiencia de alto tv estamos en vivo aquí en la ciudad alto llegó el gran día el triangular entre tres buenos jugadores del fútbol de salón que tenemos en la cordillera sandberg alto cacupé un triangular que la gente lo está esperando un triangular un triangular que la gente realmente lo está guardando con mucha expectativa carlos buenas tardes qué tal cómo te va a tocar yo un gusto saludos para toda la teleaudiencia que nos están viendo en estos momentos ya estamos con toda la previa impresionante todo lo que generó este tema del triangular vos sabes que mucha gente ya están comentando sus casas inclusive me estaban preguntando mi teléfono carlos ya tiene que comenzar vamos que queremos ver ya dice bueno toda la previa le estaremos comentando ahora porque los chicos ya se están preparando con todo mucha perspectiva tanto en san bernardino en alto también que ocupé mucha perspectiva la familia ya está reunida la familia está reunida para presenciar este gran evento organizado por supuesto por altos tv y ya está todo el equipo de altos tv toda la parte técnica todos los compañeros ya están listos y prestos para lo que va a ser este gran triangular que te parece si hablamos con los competidores me parece perfecto vamos a seguir acá cámara y en día vamos a buscarle entonces primeramente al amigo peque venía capé que por acá ha venido un ratito como te va peque muy buenas tardes estaré carlos bien bien qué tal cómo te sentí con el tema del play y bien preparado ya pero andaba jugando luego y si un poco no no traumado verdad pero juego entonces va a representar hoy a nuestra selección de altos y me imagino con esas ganas de ganar a todo lo que se encuentra en el camino claro que sí eso es la idea hay que entrar con todo bueno mucha suerte gracias gracias bueno muy bien tenemos por ahí vamos a buscar por acá estábamos osmar cañete osmar vamos a ver o marcito marcito de la selección de san bernardino o mar como está buenas tardes y bien venimos preparados aunque acá tenemos dos buenísimos jugadores que creo que está un escalón más encima que me la gran pregunta es omar en el fútbol salón un crack cómo está en el play y en el play vamos ahí ahí no más te digo ni tan bueno ni tan malo o sea que vamos a tratar de defendernos bien lo más curioso todo es que las personas las cuales vas a enfrentar hoy siempre te encontrar la cancha en las nacionales pero hoy a través del play algo raro más si así mismo y compré que tenemos una amistad de hace tiempo ahora y el otro marquito por ejemplo en esta eliminatoria le le conocí también un buen jugador y ahora vamos a ver qué tal qué tal son ellos en el play me contaban por ahí que hay una apuesta entre hoy p que es cierto eso así y se puede saber la apuesta en qué consiste y si el pierde se tiene poner la remera de samber y si vos perdiste poner la remera alto eso se puede hacer en vivo si así si yo quiero me pongo la remera alto ahí está la promesa carlos tenemos la promesa entonces ya está que que duelo vamos a tener que duelo vamos a tener señores y señores atención primeramente van a entrar los dos competidores en el set los dos competidores primamente en el set así es que primeramente que quien arranca en enseguida entonces está llegando marquito también de cacupé ya está llegando está llegando por acá por ahí está cada cupé adelante cada cupé la gran revelación del fútbol salón de la ciudad de cacupé lo tuvimos también en san juan misiones marquito cómo está buenas tardes desde cacupé hasta alto con un desafío con tus compañeros con amigos ante la cancha pero ahora atrás del play cómo está marquito en el play o a mi vida la play marquito no no me parece que es mentira me parece que es mentira tiene una pinta tiene una pinta tiene una pinta de jugadores y hay algún duelo con alguien especial ni una apuesta aparte nosotros nuestra época era el chip y un carlos el simple pero ahora de otra apuesta ahora otra apuesta bueno ya preparamos entonces ahora vamos a vamos a hacer el sorteo ya peyú ya peyú se puede hacer se puede hacer bueno vengan acá los competidores entonces acá no tan toman distancia distancia por favor distancia ahí está y vamos a hacer ya peyú hace que el listo toca yo bueno comenzamos como dale hagamos ya peyú alto samba alto samba ahí está arranca el clásico cordillera no señoras y señores quédate ahí no te muevas porque en minutos más arranca el triangular y otra cosa carlos decir yo le desafío usted más adelante y que apostamos los carlos vamos a apostar algo que podemos votar vamos a calcular vamos a calcular yo no tengo miedo usted tiene mucha plata jajaja 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 jajaja